Continuamos viendo las nuevas prestaciones de las nuevas versiones de Dinesat 9 y de HDX Radio 3. En este caso vamos a ver las nuevas ventanas de clima y de voiceover. En el caso del clima nos va a aparecer esta ventana que es la que nos va a permitir, vamos a poner, a reproducir un tema musical. Y ahí una vez que pasó el pisador, vamos a elegir por ejemplo la hora, para decir la hora. Es la hora 12, 24 minutos. Ahora decimos la temperatura, la temperatura 15 grados. Ahora decimos la humedad, la humedad 88%. La temperatura 15 grados. Y la sensación térmica. Todo esto podemos hacerlo en forma automática, leyendo directamente la hora y los datos del tiempo. Podemos leerlos bien desde una estación meteorológica propia, o bien desde un archivo de texto que se esté cargando en el servicio de noticias, o bien levantándolos a través de alguno de los tantos servicios que hay en internet. La otra funcionalidad que se ha agregado ahora en estas versiones, tiene que ver con el voiceover, lo que llama voz superpuesta, en donde me va a aparecer esta ventanita que me va a brindar la posibilidad de activar un micrófono externo, en donde además va a ser un fade out de la música que está reproduciendo, para permitirme incorporar un micrófono externo que esté conectado a la misma placa de audio del sistema. Esto permite la posibilidad de que en la estación donde está instalado este producto directamente funcione como una emisora de radio completa. ¡Gracias!